Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser maravilloso. Fue criado como los demás, con manos de un gran conceberlidad, nunca opinó. Fue criado como los demás, con manos de un gran conceberlidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, o bien o bien, tendrás que ser un gran maravilloso. Fue criado como los demás, con manos de un gran conceberlidad. Fue criado como los demás, con manos de un gran conceberlidad. Fue criado como los demás, con manos de un gran conceberlidad.